5 4 3 2 1 Detrás hay un extraño Detrás hay un extraño Detrás hay un extraño Detrás hay un extraño Cargo Detrás hay un extraño 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 Hay una espalda Hay una espalda Hay una espalda Hay una espalda ¡Ah! Hay una espalda ¿Qué es lo que pasa? No, no, no ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Aquí está! ¡Aquí está!